Música La Rivia me parece un lugar maravilloso desde el punto de vista urbano la capacidad de mostrar diversos sitios, diversos lugares, los barrios las distintas alternativas que ofrece pero además me parece muy importante el carácter que tiene de haber abierto hacia una integración de carácter cultural, patrimonial mostrando el valor de lo regional y mostrando justamente el sentido transfronterizo abierto hacia la paz que es en realidad el gran objetivo que en este siglo XXI tenemos Bueno, como vecino de Bayona desde muchos años tenemos cierto cariño para Onda Rivia y tenemos una gran suerte de vivir en este país tanto en Iparalde como en Igualde y para nosotros Onda Rivia hace parte de nuestra vida y a nivel de profesional de turismo somos un destino turístico único Una historia con muchas similitudes con la ciudad de Navarrete con los reyes francos y españoles la parte histórica de la ciudad y la parte de las fortalezas y de las murallas es para mí la más importante de la ciudad Bien, pues qué decir de Onda Rivia sorpresa, sorpresa y sorpresa no conocía el País Vasco y la verdad pues me ha sorprendido es una preciosidad hay una dinámica y sobre todo un respeto a la tradición y un respeto a la arquitectura cultural Bueno, es un mes de la ciudad Bueno, Onda Rivia nos sentimos un mes de Irina y nos sentimos una cañita a la даль de la ciudad Bueno, Onda Rivia nos sentimos un gran ya y en fin, Onda Rivia nos sentimos un beso y nos sentimos un beso y nos sentimos un beso Onda Rivia, Onda Rivia es Vidasor, Onda Rivia es Portificaciones, Onda Rivia es una gente maravillosa con una gastronomía exquisita, con una tradición vasca supremamente impresionante pero también es calmante, es una ciudad que acoge a las personas, a los visitantes con una propuesta gastronómica y con un patrimonio arquitectónico muy fuerte, muy grande. La cucha que lleva la mía en la cabeza, yo creo que es Onda Rivia completa, es una caja llena de episodios.